Bueno, soy Manuel Trujillo, me dicen Morris, alias Morris, trabajo en el Laboratorio Experimental de Cine y programo en el Cine Más Allá. Una de las perspectivas que tenemos desde esta programación, desde esta propuesta de programación, es, digamos, retomar lo que ya sucedía en el Centro de Cultura Digital y en el Cine Más Allá hace varios años. Tiene una vocación, o ha tenido una vocación histórica este cine, desde que empezó, desde que se nombró Cine Más Allá, de un cine mucho más arriesgado, un cine expandido, un cine explosivo, un cine en expansión, expandido y en expansión. Entonces, desde hace varios años ha habido muchos ciclos de cine experimental y de cine expandido y es una tradición que con la pandemia se llegó a perder. Entonces, una de las cosas que se pensaron, digamos, para retomar el cine, el Cine Más Allá, para reavivar, digamos, un poco el Cine Más Allá después de la pandemia, fue regresar a estos lenguajes y a esta exploración sobre el cine, sobre los otros cines. Y en este sentido se propone un ciclo, ¿no? Desde mayo a diciembre del 2022, que se llama Cine Diverso, ¿no? Un cine sobre diversidades, no solo de géneros, sino cines que puedan, digamos, transgredir fronteras, transgredir géneros, narrativas, formas de expresión y formas de ver el cine. Y en ese sentido hemos invitado o estamos conformando una serie de programadores latinoamericanos con una visión sur-sur, ¿no? Un cine latinoamericano, cine africano, cine asiático, que pueda también dar esta forma o que pueda acercar estas formas de ver el cine, más allá de lo que podemos llamar el cine hegemónico norteamericano, europeo o eurocéntrico, ¿no? Esto no es nada nuevo, pero sí tenemos muchas referencias al tercer cine, al cine experimental, al cine de las comunidades, al cine de los pueblos originarios. Y justo estos cruces que queremos acercar al espectador del cine más allá y del Centro de Cultura Digital tiene que ver con muchas visiones de varios programadores que estarán programando a lo largo de este año. Dentro de la programación del cine diverso tenemos a estos programadores y proyectos invitados. Programadores como Salvador Amores, Elena Pardo, Beatriz Leal, proyectos como Corriente, como el Festival de Cine Experimental Fisura, como el Animasivo, como Black Canvas, como diversos festivales autogestivos y muchas veces radicales, ¿no? También hablando de radicalidad, como el Festival de Cine Radical Boliviano. Cines colombianos, ecuatorianos, africanos, etcétera, peruanos. Y dentro de esto iremos haciendo como revisiones específicas de distintos, de estos otros cines. En junio tuvimos una retrospectiva del cineasta argentino Jorge Luis Hacha. En mayo tuvimos una retrospectiva o invitamos al Festival Fisura, un festival joven de cine experimental en México. En julio estamos trabajando muy cercanamente con un proyecto que nos conectamos mucho, que es la muestra de cine latinoamericano Corriente. Esta muestra, además de ya haber tenido colaboraciones previas, trae a México una retrospectiva de cine experimental y de cine diverso peruano de los años 30 hasta la actualidad. Entonces, esta revisión nos parecía fundamental ya que estas conexiones evidentes con el cine latinoamericano en Perú se han manifestado en un cine muy cercano a su territorio, muy cercano a sus pueblos originarios, a sus discursos anclados en el territorio y nos parece también como una referencia para México. Hay muchas conexiones con el cine independiente, el cine experimental mexicano. Esta cercanía que existe también con la distribución de cine y con el cine comunitario y con el cine de los pueblos me parece fundamental presentarla en el CCD y va a ser este año uno de nuestros vértices para poder trabajar con estos cines del sur, del sur-sur. Después tendremos en el año muchas más propuestas, por ejemplo, retrospectivas de cine africano hecho en África, afrofuturismos, cines experimentales, también cines de género, cines que se hacen desde las minorías, de las llamadas minorías, como el feminismo negro brasileño o el feminismo negro en Estados Unidos o también ciclos de cine antropológico, de archivo antropológico. Vamos a tener una colaboración con el Archivo Etnográfico Audiovisual. Vamos a presentar un libro del Archivo Etnográfico Audiovisual y vamos a hacerle foco a diferentes cineastas latinoamericanos que han sido importantísimos en este otro cine, en esta otra raíz o en este tercer cine que rompe con los paradigmas del cine tradicional, narrativo, estadounidense, eurocéntrico y los invitamos a que nos acompañen. Esta es la vida rápida letra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.